Nosotros como CSUT-CB, como ente matriz del sector campesino indígena originario concebida en la CSUT-CB, nos estamos planteando un plan denominado Tupac-Catari, que consiste en desabastecer los alimentos de primera necesidad prácticamente a la ciudad de Santa Cruz, de cortar todos los ingresos de transporte aéreo y terrestre. Esto estamos coordinando con las nueve federaciones departamentales para ver en qué fecha iniciamos con este cerco, porque desde mañana nuestros afiliados ya inician con el cerco a la ciudad de Santa Cruz. Y nosotros, como CSUT-CB, este plan denominado Tupac-Catari, que lo ha hecho el líder Tupac-Catari en 1781, cercano a la OEA de Santa Cruz, desabasteciendo a los patrones de ese tiempo, nosotros vamos a enseñarles a la gente de Camacho, a los empresarios que tienen ciertos privilegios, a cómo realmente parar una ciudad. Y para ello estamos coordinando con nuestros afiliados, estamos para empezar por lo menos con un millón de afiliados del sector campesino. No olvidemos que la CSUT-CB tiene cerca de cuatro millones de afiliados en todo el territorio nacional. Y como una situación de solidaridad a nuestros hermanos campesinos de Santa Cruz, vamos a ejecutar en el transcurso de los días este plan denominado Tupac-Catari 1781. Para que esta gente, el día que Camacho tenga hambre, se le antoje comer al señor Calvo, o viceversa. Entonces, estamos en coordinación con nuestros afiliados para ver este tema del plan Tupac-Catari en la ciudad de Santa Cruz. Sí, yo he visto el día domingo, estaba el día sábado, el primer día de paro con bloqueos. Ellos han dicho paro, pero no han anunciado en ningún momento paro con bloqueos. Tienen todo el derecho de parar de Santa Cruz por los días, quiera. Pero no pueden perjudicar al resto de la ciudadanía, impidiendo todas las actividades que quieran desarrollar. Tupac-Catari 1781.